Y ahora vamos a hablar con Nicole Suárez, que estamos felices de tenerte hoy aquí en nuestros estudios de Miami. En Nueva York ella encuentra muchos personajes, historias increíbles, nos encanta siempre lo que traes. Y yo sé que una persona que te llamó la atención mucho, es un artista simple pero con un gran talento. Pues como buena colombiana me encanta el café, María. Y cuando lo conocí me pareció impresionante porque hace unas obras espectaculares con solamente espuma, un pincel y listo. En cinco minutos te puede hacer el rostro, como lo hizo. Yo sé, yo sé, no quiero ver eso. Veamos. De niños nos enseñaron a no jugar con la comida, pero Michael Preach no hizo caso y así desarrolló su talento como barista, un profesional especializado en café de alta calidad. O mejor dicho, bartista. Dibujaba en recibos y un día dije, ¿por qué no hago esto en el café? Cuenta el artista que comenzó a experimentar con los elaborados cafés hace 10 años. Mucha gente me preguntaba por qué hacía algo tan elaborado si solo se iba a desaparecer, indica Preach. Y es que el tiempo que dura para espumarse es el mismo que emplea para crear sus pequeñas obras, solo minutos. Pero gracias a la tecnología, su arte queda plasmado en las redes sociales para ser apreciado por sus millares de seguidores. Michael Preach se inspira en temas como la Guerra de las Galaxias, los hermanos Mario e incluso los Simpsons. También en grandes estrellas como Selena Gomez y Taylor Swift, y en este caso el reconocido actor Johnny Depp. Los rostros son tan reales que incluso logran registrarse con los filtros de Snapchat. He ido a Australia. Su asombroso talento lo ha llevado a viajar por el mundo desde Australia a Singapur y Suiza. Grabando comerciales y presentando muestras en vivo en varios eventos. Nos cuenta que hasta el príncipe de Kuwait ha solicitado sus meticulosos trabajos, pues en Arrojo Vivo lo pusimos a la tarea. Con un poco de café fresco, leche bien espumosa y un talento innato vemos el reflejo de nuestra querida María Celeste. Los Unidos dará inicio en agosto en la ciudad de Chicago. Además de agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, ella escribió.